hola gente de youtube sean bienvenidos nuevamente al canal y esta vez les traigo el episodio número 15 de la serie del main que como seguramente recordarán pues habíamos regresado a la mansión después del trágico suceso que pasó en la aldea donde melones abandonó este mundo pero pues como teníamos muchas cosas pendientes que hacer aquí en la mansión pues he regresado para poder terminarlo ya esta creo que es la última parte del segundo piso entonces nos estamos preparando para pasar hacia arriba la parte final para poder conquistar al 100% la mansión y a ver bueno obviamente aquí este cuarto que fue donde habían enfrentado por primera vez al a los vindicadores y todo eso a ver mátenlo 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 perfecto perfecto creo que no hay nadie más aquí adentro no bueno aquí fue el cuarto donde estaban los vindicadores pero ni siquiera me dio tiempo de poner antorchas bueno creo que ya ni tenían torchas entonces pues se quedó esto pendiente pero aquí ya regrese a ver ahora sí ya terminé de decorar de luces todo entonces hay que observar el cuarto porque creo que la última vez que estuve aquí no lo había observado y al parecer este es como un mapita gigante de quien sabe dónde pero es un mapa este este cuarto de hecho no no lo había podido observar bien debido a que pues ya se había acabado el vídeo a la otra ocasión fue cuando conseguí el tótem de la inmortalidad precisamente así que me voy moviendo para acá aquí a ver tenemos que tener cuidado de que no no ya no ya no ya no es que se oye bien cerca un vindicador bien cerca pero no sé dónde esté aquí aquí creo que no hay nada no hay nada perfecto perfecto bueno creo que este cuarto no está que lo llenemos mucho de antorchas es muy pequeño y a ver esperen esperen aquí arriba y no sé qué cosa es como una pequeña son como dos a miren son como dos chimeneas perfecto pero bueno hemos logrado por fin terminar aquí es hora de de llegar al tercer piso o bueno al menos al cuarto que nos lleva al tercer piso hay que llegar con mucho cuidado a ver no hay enemigos por aquí y por acá bueno aquí aquí son las escaleras no como no como no ahí están ahí está ya me vio ya me vio el güey pero pues no me puede atacar porque le estorban las escaleras es un zombi es un zombi y un y un vindicador y no me pueden hacer nada pendejotes no no brinca no brinca no taufix no 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 espera fue un error fue un error qué pedo no bueno creo que lo mataron pero no 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 era lo que quería justamente en realidad no quería que los taufix se metieran para allá aunque creo que no les hicieron daño afortunadamente a ver me voy a acercar para acá a ver no espérense espérate taufix 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 aquí hay una caída miren aquí están todos los taufix reunidos aquí hay como una caída pero está bien angustia a ver me voy a pasar para acá creo que ya se murió se murió el vindicador creo que si no si se murió sí 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 creo que sí estamos libres no es cierto no es cierto no estamos libres son dos no voy a mi espada mi espada y que no maten lo que es esto uy uy qué pero qué pedo qué pedo qué pedo qué pasó aquí qué pasó aquí qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo maten lo que fue eso wey qué es esto qué es esto qué fue eso wey oigan qué qué miren hay otro top ten de la inmortalidad que pero esperense esperense espérense a ver este wey miren obviamente hay muchas cosas que desconozco del minecraft porque realmente yo juego nada más para grabar entonces hay muchas cosas que desconozco a este wey que era el invocador no sé cómo se llame lo conocí justamente cuando conseguimos el primer tótem de la inmortalidad pero nunca había hecho esta madre que acaba de hacer de que es que aparecieron o sea ni siquiera le agarré forma que qué pasó qué está pasando aquí bueno a ver si en los comentarios alguien le puede explicar qué acaba de pasar la verdad no entiendo qué acaba de pasar pero no es que aparecieron como dientes oye no sé es que se vio demasiado extraño no 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 comprendo qué es lo que acaba de pasar que empezó a generar quién sabe qué es que yo yo le vi forma como de dientes a esa cosa pero no sé en verdad qué pasó afortunadamente tenemos 20 tau fix y lo mataron rápido antes de que ocasionara más problemas qué bueno qué bueno qué bueno a miren aquí está una cara de vindicador bueno otra cosa que quería hacer o bueno que que la vamos a poder realizar justamente cuando terminemos de explorar aquí el tercer piso va a ser justamente que vamos a buscar los cuartos ocultos porque hasta donde tengo conocimiento aquí en la mansión hay cuartos ocultos que obviamente pues no hay una entrada común como las demás habitaciones y de hecho pues recuerden que habíamos descubierto una pero que ni siquiera alcanzamos a explorar bien descubrimos una entonces pues el objetivo ya cuando terminemos de explorar todo va a ser justamente explorar esas habitaciones ocultas no me ha visto no me ha visto no me detectó no quítate la ofic el güey no me ha detectado ya está parado como tonto ya perfecto se murió se murió muy bien muy bien se oyen aquí cerca incluso podrían estar aquí al ladito podrían estar aquí en el pasillo y yo ni en cuenta yo aquí como tonto poniendo antorchas y posiblemente ya hasta estén cerca de mí posiblemente incluso estén aquí afuerita afuerita de esta habitación y me pueden matar en el instante en que salga a ver si no sale otro invocador porque qué onda o sea es que buena onda qué sucedió acá ya ya los puse pero vamos para acá no voy a saben que voy a cargarme de una vez mi espada una espada nueva no 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 tengo nada no tengo nada lo dejé todo en la en la aldea hoy qué estupidísimo estoy creo a ver esperen no si lo dejé todo allá qué estúpido estoy pero bueno pues ya tendré que tendré que defenderme con lo que pueda no tengo de otra uff bueno un cuarto más explorado pero aquí hay una cuestión que me está llamando la atención porque hay setas aquí en el suelo qué pedo o sea según yo no podían crecer en la madera o sí bueno en la vida real al menos eso nunca pasa y miren esto parece ser una cama una cama gigante que es como tres veces más grande que yo entonces quién dormirá en esta camota porque no he visto alguna criatura que pueda caber sólo un enderman pero no sé si duerman aquí es más ni siquiera miren aquí aquí está otra vez su culto aquí están los símbolos de su culto están unos tapetes gigantes en el en el techo que representan su culto extraño de los vindicadores el sindicato de vindicadores ahí hay uno ahí hay uno ahí hay uno lo acabo de detectar tengo que preparar mis armas a ver afilemos cuchillos y las antorchas aquí las tenemos está aquí en este cuarto se metió a ver aquí es que vean no es que está bien largo el pasillo otra vez otra vez nos encontramos con un pasillo largo a ver hay que tener cuidado a ver vengan taufix a ver primero hay que hacer que este zombie se acerque porque como que es el enemigo más fácil de vencer entonces hay que librarnos rápido de él a ver rematenlo perfecto la ventaja es que los taufix yo nada más les tengo que dar un golpecito y ya los los taufix hacen el resto del trabajo ah no espérense 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 ay wey no espérense espérense no ya ya no mamen no qué pedo qué pedo qué pedo me bajaron un montón de energía ay wey no 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 qué pasó aquí no taufix 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 hay una lucha entre un taufix y un indicador pero dónde están no 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 espérense a ver no taufix compre 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 algo grave acaba de pasar algo grave acaba de pasar esperen esperen me empezaron a madrear todos y ya no supieron y qué pasó vean me bajaron un montón de energía no taufix 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 espérense 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 es que es que escuché a un a un taufix llorar pero no sé no sé si les pasó algo grave utsa los voy a tener que a ver vénganse todos los voy a tener que realimentar no ahora sí me persiguieron los vindicadores ahora sí me me metieron una buena chinga uff 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 no ahora sí estamos todos bien dañados y ya no tengo comida ni para mí ni para los taufix ya esto es lo último que me queda a ver aquí vamos a ver qué onda aquí hay alguien este es el cuarto donde salieron los vindicadores no 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 estamos cubiertos perfecto perfecto creo que justamente matamos a los que a los únicos que había aquí entonces pues prácticamente ya nos libramos de los vindicadores al menos en la mansión ya parece parece que la mansión se está convirtiendo en parte de nosotros ya estamos librándonos de vindicadores y sus planes malévolos para dominar el mundo y miren si pueden observar justamente ahorita estoy parando una mesa que hasta parece como la mesa de reuniones la mesa de reuniones de todos los vindicadores aquí se junta todo el sindicato entonces quién sabe qué prácticas peligrosas se harán aquí uy 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 eso sí da miedito da miedito pero creo que ya conquistamos toda la habitación entonces ya no se debería de generar ningún indicador más esperen este cuarto se ve muy extraño esperen esperen lo tengo que llenar de luz porque no esperen 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 estoy detectando algo muy extraño necesito poner luz a ver a ver a ver a ver ya lo llené de luz para ver qué qué sucede con esta cosa porque nunca la había visto en bueno no nunca había visto esta esta estructura a ver son miren son puertas aquí podemos entrar pero qué 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 está pasando aquí qué es esto para qué es esto y miren hay una parte aquí arriba hay algo aquí arriba vamos a investigar eso a ver pues ya ya iluminé esta zona lo suficiente y no hay nada más que este cofre que a bueno hay gracias a dios miren aquí hay huesitos que podemos utilizar para los tau fix aunque considero que ya no ya no es muy muy bueno que sigamos pues recolectando tau fix porque a final a final de cuentas ni siquiera los los puedo alimentar ni siquiera tengo la capacidad de alimentarlos a todos entonces creo que ya no ya ni siquiera es algo ético viene aquí hay una rienda no una rienda ahora voy a dejar algo aquí que ya ni siquiera utilice podemos dejar tierra la tierra la tierra ni siquiera la uso de una rienda que quién sabe para qué nos sirva en este momento pero a ver vamos a analizar esto este esta parte de arriba para qué es si podemos observar aquí abajo hay como un ah bueno le agarré una forma que no sé si sea lo correcto pero parece como un ring o bueno algo parecido a un ring entonces posiblemente aquí organizan peleas clandestinas de gallos o de vindicadores contra vindicadores y ya nada más aquí arriba se ponen los espectadores pero de todas maneras es algo que no había visto nunca o sea en buena onda nunca nunca lo había visto es la primera vez que lo descubro a ver ahora toca entrar a esta habitación que esperen estoy viendo algo muy extraño en esta habitación creo que no hay nadie me parece que no hay nadie perfecto perfecto no hay nadie eso me me agrada no miren incluso aquí arriba y algo acá arriba y otra cosa qué onda estos cuartos nunca los había visto miren aquí qué onda qué onda con esto o sea esto 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 en verdad nunca nunca lo había visto que es en estas dos entradas hay que investigarlo hay que hay que hay que razonar algo si abro esta puerta puede que incluso libera algo más peligroso pero por otro lado se pone bien interesante a ver voy a subir acá antes antes de entrar a las puertas voy a subir acá a ver qué hay hay güey miren hasta aquí hay un hay un monstruo a ver ven güey ven para acá es que no aquí está aquí está ay perfecto se murió se murió había había un enemigo aquí arriba pero miren estoy viendo algo muy extraño a ver ya pude subir y me encontré con una cama o bueno según ellos es como una cama pero no me puedo dormir ojalá se pudiera y encontré un cofre que tiene también un montón de cosas hay huesos hay pólvora huesos y hay un libro de encantamiento un libro encantado de corriente 2 vamos a dejar algo inútil aquí o sea nunca había visto algo similar o sea en buena onda qué bueno qué bueno que ya pude descubrir cosas nuevas y no lo mismo que siempre había visto pero ahora sí es el momento de la verdad vamos a ver qué hay en estas puertas preparados no no bueno aquí no hay nada no no hay nada aquí no no está esta es una puerta oculta pero al parecer no tiene nada a ver vamos a ver qué hay acá no esta puerta no no tiene nada en realidad nada más son como de decoración pero se ven muy se ven muy muy distractoras o sea yo yo sí me si es que como que había algo muy espectacular que por un lado qué mamada porque yo sí quería que hubiera algo chido allá hay un vindicador no manches son dos son dos no vindicador ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿qué? espera ¿estás reflexionando sobre la vida? no güey ayuta no no le pegues a los Taufix es que no es que es que yo tengo miedo de golpear tengo miedo de golpear yo porque o sea en el momento en que en que los Taufix empiezan a amontonar sobre el vindicador me da miedo que por un error mío le trate de dar el vindicador y le termine dando un Taufix porque ya me ha pasado aquí está el otro a ver ven güey espera está reflexionando espera no es un invocador es un invocador es un invocador no quiero que vuelva a sacar su quién sabe qué cosa rara sacó o sea es que sacó como un diente extraño y no entiendo qué pasó yo sigo sin entender qué sucedió aquella ocasión pero por otro lado hay que eliminarlo lo antes posible a ver dónde está es que ya se fue vindicador ah no es un invocador me equivoco invocador a ver qué estará observando aquí mira no está observando algo el güey pero no sé qué tiene a ver no 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 ah miren aquí hay otro cuarto oculto wow esto quedará inmortalizado la flecha que se quedó atorada en la pared jeje perfecto 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 me agrada bueno ya terminé de explorar este cuarto que yo creo que va a ser el último que exploro en este vídeo porque si no es que si no se va a hacer muy muy largo este vídeo entonces pues yo creo que aquí lo voy a dejar miren allá está el vindicador bueno el invocador porque siempre me equivoco con ese güey bueno está el invocador aquí en esta habitación y estaba mirando algo aquí arriba pero no sé qué sea hay algo oculto aquí que que observa el invocador pero qué será eso bueno lo descubriremos en la siguiente parte recuerda si te gustó pues deja tu like suscríbete al canal para que siga subiendo la serie Shida de Minecraft de Mario Bros y bueno ustedes saben que yo subo de todo también únanse al server de Discord y síganme en Instagram los links se los voy a dejar en la descripción del vídeo bueno compártalo con todos sus amigos para que el canal siga creciendo y nos sigamos convirtiendo en una comunidad muy grande bueno nos vemos para la próxima chao compas jajajajaja ching Gracias por ver el video.